Porque nadie más puede verme Yo puedo verte Porque estoy extremadamente ebrio Amigo imaginario de la infancia ¿Pueden salvarme ahora? ¡Cajeto Sanchicha, viniste! ¡Te amo! ¡A chinga tu madre, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Búrlense de mí, putos desarrolladores asiáticos de mierda! De seguro hay 50 asiáticos en una oficina Acivo órdenes de una salchicha ¡Puta madre, güey! Te vamos a chemsificar Ya valiste ¡Ahhh!